Esta obra es de Bouvier, esta se llama El Perdón Fue dada a Mazazos en Navidad de este año Esta tenía una reja, el hombre saltó la reja, vino y le dio a Mazazos Es como... ¿Qué mensaje quieren dejar cuando hacen cosas así en realidad? ¿Lo hizo porque quiere? ¿Por qué? ¿Tuvo algún motivo? No se entiende, igual no hay motivo que justifique algo como esto Esta es una obra ganadora de dos premios de Bellas Artes en Francia Lo que se pudo recuperar es lo que se pegó Y lo que no se puede recuperar se va a volver a rehacer Para mí es una de las obras más tristes que hay porque como pueden... Más primero la controversia que queda del mismo nombre Que se llama Perdón Y segundo el hecho de por qué y más que nada en Navidad Es más aún triste y si quiere decir más que nada Por la sociedad y por la misma persona que lo hizo O sea, no hay método ni nada que justifique el haber hecho esto una obra de arte Más del calibre de todo lo que se trate de la obra Es como que no tenés un porqué Es un momento en el que uno se queda de tanto analizar No tenés otra cosa que decir que es una porquería El hecho de que hayan hecho esto Y con una masa Sí Bueno Chao, gracias Sí Bienvenido Bienvenido